Miren hermanos como se pone el venadito cuando ve el agua caer. Este animalito le he puesto un guacalito y no toma. Pero cuando él ve el agua correr, él se emociona, brinca, corre. Como la Biblia dice claramente como el ciervo grama, ¿verdad? Por las corrientes de las aguas. Viera como se pone él de feliz. Andaba allá afuera, pero cuando ya él se da cuenta que estamos regando. Y ya él se pone muy alegre. Porque a él le gusta ver el agua correr. En guacal no le tomas agua. O los cafés nomás. Miren, miren como se pone. Vení bonito. Miren como se pone de alegre. Así se pone de alegre, miren. Tremendo, de la mano de la Biblia no... No puede mentir, ¿verdad? Como el ciervo grama por las corrientes de las aguas. Venga bonito. Ahí viene, miren. Venga bonito, venga. Miren. Miren como se pone. Venga bonito. Venga bonito, venga. Miren. Eso es lo que le gusta a él cuando uno pone una regana, miren. Miren. Está haciendo un viento fuerte, miren. Miren. Es lo que le gusta a él, que el agua corra. Y se pone muy alegre. Yo al principio no entendía por qué. Él no tomaba agua. Y cuando un día estoy regando, estoy echando agua así. ¿Bonito? Bonito, 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 vení. Venga bonito, ven. Ven. Es de lo que le gusta a él, miren. No. Eso como el palco. Ya te echando cajito. Ven, ven. Miren como le ve. Miren. Miren. Es de lo que le gusta a él, miren. Venga como se pone de loquito, miren. Es de lo que le gusta a él, cuando el agua está así de esa manera. Vení. Tremenda, hermano. Él anda alegre ahorita, miren. Ay, ay. Vení. En la biblia, no aparece un labio.